¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy tenemos una obra maestra total y también totalmente desconocida. Se trata de Thule, el puesto más lejano. Es una película corta, veintipico minutos, dirigida por un señor Jorgen Ross, del cual no sé absolutamente nada. Y trata sobre precisamente esta zona de Groenlandia, que es territorio danés, la película es danesa, y que es el lugar más extremo, uno de los lugares más extremos de la Tierra. La película trata de ser esencialmente visual, y como documental, desde ese punto de vista, es extraordinario porque tiene una elocuencia en las imágenes muy notables, pero además este hombre robo tenía claramente un sentido poético, es decir, encuentra muy naturalmente la belleza de las situaciones que filma, aun cuando esas situaciones tengan que ver con la casa, por ejemplo, porque los esquimales que viven en este lugar todavía conservan tradiciones ancestrales, entonces siguen proveyéndose de alimento y sustento a través de la casa y de la venta de las pieles. En este sentido, van a ver ustedes que todos los procedimientos son muy similares al superclásico fundacional del género, que es la núclea esquimal, en la película de 1922. Bueno, con la diferencia de algunos implementos que los esquimales han incorporado, largavistas, por ejemplo, y alguna otra cosa, sí, la verdad que es bastante parecido a lo que se ve en esta película de 1969 con esa otra de 1922. Pero hay algo más, y es lo que la hace extraordinaria, y es que poco a poco el director va instalando el estado de abandono en relación con Dinamarca, de este pueblo. De maneras muy sutiles lo hace, no es que lo subraya y nada, pero los muestra extrañados en relación con el aprendizaje de un idioma que les es ajeno. O cuando los muestra, por ejemplo, y ese momento es especialmente terrible, como objetos exóticos con los cuales los visitantes se sacan fotos. En definitiva, la película termina abordando un desastre ecológico de esos años producido por culpa de una base norteamericana que hay en Tule y que ha tenido una pérdida radioactiva importante. Ahora que está de moda Borgen, los que la vieron seguramente recordarán un par de episodios dedicados precisamente a Groenlandia, uno en particular, en donde la protagonista va a Tule, y en donde además se hacen referencias precisamente a las situaciones que se ven en esta película. Es decir, que una serie del 2016 o del 2014, como Borgen, todavía está haciendo referencia a cosas que se pueden ver en este documental de 1969. Las afinidades entre ese episodio y este documental que van a ver son tantas que a mí no me extrañaría realmente, siendo que esta película es danesa, que los guionistas de la serie lo hubiesen visto al escribirla, al tratar ese tema. Porque, como les digo, aparece de manera muy explícita y es muy fácil hacer la relación entre lo que se ve en uno y en otro. Y, por supuesto, no deja de ser aterrador y terrible que la situación de los esquimales siga siendo muy similar a la que se ve en el corto. Lo hicimos subtitular especialmente. Si bien no tiene demasiado texto, el que tiene es importantísimo. Y entonces nos pareció que era imprescindible que se comprendiera. O sea, tiene incluso un momento hasta sobrenatural, medio X-Files ahí, con un relato en relación con el pasado que es buenísimo. En fin, desde cualquier perspectiva me parece que es un corto extraordinario y estoy seguro de que lo van a disfrutar. Thule, el puesto más lejano. Película de Jorgen Ross. 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 ¡Suscríbete al canal! ...in the northern part of Greenland. This is the furthest outpost of Danish administration. This is Tula. Built on the narrow strip of coast between the frozen sea and the inland ice cap is the county town. It obtains its fresh water from icebergs, which are ice-bound in the frozen sea during the winter months. I don't know about this, Nox. Oh, my God. Hey. Move. en el esquino en el esquino en el esquino en el esquino ganando su vida de la hunting hay alrededor de 600 polar esquinos en el área algunos 200 vivan aquí en la ciudad de Tula en el esquino en el esquino en el esquino en el esquino ¿Dónde está Ida? ¿Dánish es enseñado en la escuela local? Para estos niños, es un lenguaje alejero. ¿Vindues? ¿Y qué tiene ella en la mano? ¿Has la mano? ¿Se? ¿Se? ¿Ya? ¿Nuestra idea? ¿Esquimón números Only go as far as five So the children have to learn Danish numbers Sometimes tourists come to the town Invariably visitors From the Thule airbase That's great I guess they're a little wild Would you believe Oh, wonderful If I give it this Will you share it with all the others? Yes One, two, three Come here Come here Come here Come here Oh, yeah Yes How you tell us Is it away? Sia Yeah Can you hear? Here Come fly Come here Here Can you hear? Inukitsu Baluk es el rey de los Eskimos. Él tomó parte en la primera Tula expedición en el principio de este siglo, con el Danish explorador Knut Rasmussen. He can still recall a strange experience they had back in 1912. We had difficulty in sleeping in the tent. However, we eventually dozed off. But then we awoke to wild howling from the dogs. We looked out of the tent. And saw two supernatural beings. They were bigger than polar bears. They stood there staring at us for a long time. We were very frightened. The polar night lasts for four months. But at the end of April the midnight sun appears and the spring hunting begins. The hunter's covering an area twice the size of Denmark. the hunter's gonna come back to black. They're white. It's all. It's the cause of a UFO. I'm sorry. Baby. Baby. No, no, no. No, no, no. Travelling is a part of the Eskimo way of life. Their ancestors were nomads and came here 4,000 years ago from North Alaska and Northern Canada. Come on. Go. 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 Come on. Come on. Come on. Go. ¡No! ¡Estaria! ¡Tototá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Local seabirds are caught with nets and without too much difficulty it would appear. ¡Suscríbete al canal! 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 en este distrito cada año. No, no, no. So the idea is to be at the right spots when he surfaces. So the idea is to be at the right spots. You have to harpoon a walrus before you can shoot it. Otherwise, it will sink to the bottom and be lost. You have to do the right spots. You have to do the right spots. I'm a woman. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Behind Dundas Mountain is the Tula Air Base. The base is part of the early warning system. 4,000 servicemen are stationed here. The Eskimos are forbidden to trespass on the rubbish dump of the base. But it's hard for them to stay away. On January 21st, 1960. In 1968, Tula became headline news all over the world. An American B-52 bomber crash-landed not far from the base. The aircraft burnt its way through the 10-foot-thick layer of ice and sank in 200 feet of water. It was carrying a load of four 1.1 megatron hydrogen bombs. The radioactive plutonium content of the bombs was spread over the crash area. Hunting was forbidden throughout the district of Tula. Hunting was forbidden throughout the district of Tula. He made also my first mate went down to theoby-like hydro. M crunches were forbidden toเรา to Top of Tula. He made a wagon. To put a wave in 25-month Dulcoy in160. He made a Marina 1997. He made a video of Tula. iają, you must soon be finished. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!